Retratos hechos por Jim Carrey arremeten contra miembros de la Casa Blanca El reconocido actor de Hollywood usa su cuenta de Twitter para publicar unas caricaturas que él mismo dibujó sobre algunos miembros de la Casa Blanca. El actor fue criticado en redes sociales por un retrato que pintó que se cree es de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Hookah B. Sanders. En la publicación escribió, Este es el retrato de una supuesta cristiana cuyo único propósito en la vida es mentir por los malvados. ¡Monstruosa! Lo que provocó que fuera denunciado de humillación debido al poco favorecedor retrato. Otros fueron críticos por su mención al cristianismo. Después de ese tuit, Carrey volvió a publicar otra imagen acompañada del siguiente texto. Si te gustó mi última caricatura, también puedes disfrutar. Famoso actor de Games of Thrones se integra a Vengadores. El pasado viernes, Marvel lanzó el avance de Vengadores Infinity War, cinta dirigida por los hermanos Rousseau, y lanzó también un postre con los héroes y villanos de la película. Dicha imagen, aparte de mostrar la epicidad del filme, revela la participación de Peter Dinkley, quien es Tyron Lannister en la serie de Games of Thrones. Aunque el tráiler final de la cinta no reflejó a Dinkley, el cartel sí que confirma su participación. Se rumora que Dirkley será A3, el rey de los enanos. Este personaje ayudaría a Thor a forjar una nueva arma para derrotar al malvado titán loco, ya que su famoso martillo fue destruido por Hela en Thor Ragnarok.